Gloria, gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad. Gloria, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad. Había pastores que cuidaban su ganado en el silencio y en las vigilias de la noche cuando aparece un ángel y les dice Os doy las nuevas de gran gozo, encontraréis acostado en un pesebre. Al rey de reyes, al rey de reyes. Gloria, gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad. Gloria, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad. Y los pastores apresurados esa noche se encaminaron a donde estaba el niño y lo encontraron envuelto en pañales y retornaron henchidos de gozo, sus corazones rebosando de alegría. Por haber visto al rey de reyes. Sus corazones rebosando de alegría. Por haber visto al rey de reyes. Gloria, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad. Gloria, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad. En las profecías estaba ya anunciado que Jesucristo tenía que nacer para salvar al hombre del pecado y deshacer los engaños de Satán. Y llamarás su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Príncipe de paz, en él está la vida. Él salvará al mundo del pecado. A través del tiempo lo que Dios nos prometió vino a cumplirse en la aldea de Belén. Cuando una estrella brillaba en el cielo para anunciar que había nacido Jesús. y llamarás su nombre admirable. Y llamarás su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Príncipe de paz, en él está la vida. Él salvará al mundo del pecado. Y llamarás su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Príncipe de paz, en él está la vida. Él salvará al mundo del pecado. Él salvará al mundo del pecado. Él salvará al mundo del pecado. En una aldea de Belén, una mujer fue elegida por Dios. Ella tenía el temor y el amor del Señor en su fiel corazón. Cuando el ángel de Dios anunció a José que iba a nacer. En su elegida mujer, el divino Emanuel se postró a sus pies. Él será grande, grande, poderoso en santidad. Él será grande, grande, poderoso en santidad. Hoy ha escogido el Señor al de fiel corazón para hablar de Jesús. Que por amor se entregó, y muy pobre vivió, siendo el Hijo de Dios. Él es grande, 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 poderoso en santidad. Él es grande, 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 poderoso en santidad. Dios ha nacido hoy en la ciudad de David. Un salvador, un salvador, un salvador que es Cristo el Señor. Él es el rey, él es el príncipe de paz. Emanuel, 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 Dios con nosotros estará. Las aves tienen sus ruidos. Las aves tienen sus ruidos, las zorras tienen sus cuevas. Dios, las aves tienen sus ruidos. Las aves tienen sus ruidos, las aves tienen sus ruidos. La aves tiene sus ruidos. El aves tiene sus ruidos. Y el alzame, que es su ruido. Emanuel, Emanuel, Dios con nosotros estará Abre hoy tu corazón, deja que Cristo nazca Sin tu vida y tristeza, Él dará felicidad Que os ha nacido hoy en la ciudad de David Un salvador, un salvador que es Cristo el Señor Él es el Rey, Él es el Príncipe de Paz Emanuel, Emanuel, Dios con nosotros estará 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 La, 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 la... La, 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 la... El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde su rom Rom, pom, 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 rom, pom, pom Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a sus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rom, pom, 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 rom, pom, pom, pom En tu honor frente al portal La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... El camino que lleva a Belén Lo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su romco acento es un canto de amor Rom, pom, 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 rom, pom, pom, pom Cuando Dios me dio tocando Me sonrió La, 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 la... La, 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 la... ¡Suscríbete al canal! Santa la noche, hermosas las estrellas La noche cuando nació el Señor El mundo envuelto estuvo en sus querellas Hasta que Dios nos mandó al Salvador Una esperanza, todo el mundo siente La luz de un nuevo día al fin brilló Hoy adoró a Cristo reverente Oh noche divina nació el Salvador Divina noche de Cristo el Señor Magos de oriente vinieron a adorarle Siguiendo un astro de gloriosa luz Hoy por la luz de fe y esperanza Tirados somos a Cristo Jesús Nació el Rey de reyes en pesebre Amigo este de todo pecador Al Salvador Venid con alma negra Postado La gloria al divino Salvador La gloria eterna A Cristo el Señor Ya suenan las campanas Jesús nació en Belén Los magos del oriente Se dirigieron a él Con oro, incienso y mirra Le suelen adorar Le cantan melodías De júbilo y de paz Noche de alegría Noche de alegría Noche de placer Ha nacido Cristo Ha nacido el Rey Noche de alegría Noche de placer Ha nacido Cristo Ha nacido el Rey Ya suenan las campanas La campana sobre el amanecer El alma ya aparece Y vislumbrar la fe Nació el rey del mundo, nació el salvador, nosotros le cantamos con júbilo y placer. Noche de alegría, noche de placer, ha nacido Cristo, ha nacido el rey. Noche de alegría, noche de placer, ha nacido Cristo, ha nacido el rey. Noche de alegría, noche de placer, ha nacido Cristo, ha nacido el rey. Noche de alegría, noche de placer, ha nacido Cristo, ha nacido el rey. Noche de alegría, noche de placer, ha nacido el rey. Un hermoso pequeño héroe acaba de nacer Tan bello es que ha robado los ángeles lo ven Hosanna, Hosanna, Cristo ha nacido en Belén Hosanna, Hosanna, el prometido Emanuel Tantos celestiales oyen pastores de Belén Ángeles que celebran la Navidad del Rey Hosanna, Hosanna, Cristo ha nacido en Belén Hosanna, Hosanna, el prometido Emanuel Mavos del Oriente vienen sus dones a ofrecer Oro, incienso y mirra le ponen a sus pies Hosanna, Hosanna, Cristo ha nacido en Belén Hosanna, Hosanna, el prometido Emanuel Hosanna, Hosanna, Cristo ha nacido en Belén Hosanna, Hosanna, el prometido Emanuel Hosanna, Hosanna, Cristo ha nacido en Belén Hosanna, Hosanna, el prometido Emanuel Hosanna, Hosanna, Cristo ha nacido en Belén Hosanna, Hosanna, el prometido Emanuel Tu dejaste tu trono y corona por mí Al venir a Belén al venir a Belén a nacer Mas a ti no fue dado el entrar al mesor Y en pesebre te hicieron nacer Ven a mi corazón, oh Cristo Pues en él hay lugar para ti Ven a mi corazón, oh Cristo Ven a mi corazón, oh Cristo Pues en él hay lugar para ti Ven a mi corazón, oh Cristo Ven a mi corazón, oh Cristo Ven a mi corazón, oh Cristo Pues en él hay lugar para ti 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 Quisiera hoy contigo compartir La dicha de esta alegre Navidad En ella va el amor de nuestro Redentor Que da al hombre la felicidad Que haya armonía en todo el mundo Que todos juntos nos amemos de verdad Se acerca el día cuando veremos Aquella estrella que brilló en la Navidad Quisiera estar contigo Quisiera estar contigo otra vez Pero esto no lo puedo asegurar Pues pronto sin saber tenemos que marchar Y ya no habrá otra alegre Navidad Que haya armonía en todo el mundo Que todos juntos nos amemos de verdad Se acerca el día cuando veremos Aquella estrella que brilló en la Navidad Se acerca el día cuando veremos Aquella estrella que brilló en la Navidad Se acerca el día cuando veremos Aquella estrella que brilló en la Navidad Se acerca el día cuando veremos Aquella estrella que brilló en la Navidad Se acerca el día cuando veremos Aquella estrella que brilló en la Navidad Se acerca el día cuando veremos aquella estrella que brilló en la Navidad.